Las posibilidades primitivas. Ya en el Paleolítico, el hombre primitivo advirtió las ventajas de la asociación. Las posibilidades del cazador solitario se incrementaban cuando actuaba en compañía de otros cazadores. Los recolectores tenían más éxitos y compartían su trabajo. Y las alianzas entre grupos familiares, constituyendo los primeros clanes tribales, aumentaban la capacidad de defensa frente a otros grupos. En los umbrales de la historia, Baroja, nos habla de los pueblos de la Hispania romana. Los pueblos de la historia, Baxeos, Vascones y Dergetes, que especialmente en épocas de siega y recolección, compartían las labores en régimen comunal. Y disponían de cierta organización cooperativa para el desarrollo de sus utensilios y de su artesanía. Con estas experiencias, el hombre descubrió muy tempranamente y de forma empírica, que la unión hace la fuerza y que la cooperación es eficaz. El cooperativismo moderno, al añadir a la cooperación el concepto de solidaridad, aportará una dimensión ética a la eficacia. El cooperativismo moderno, un de sus raíces en la primera mitad del siglo XIX. Tiempo en el que surgen algunos pensadores, como Charles Fouguier, Saint-Simon y sobre todo Robert Owen, que aportan los mimbres precisos para la construcción intelectual del pensamiento cooperativo. La iniciativa suponía un gran avance social en un tiempo de penurias, de hacinamiento humano con las primeras décadas de la industrialización, de explotación de la clase proletaria, con 12 y 14 horas de jornada diarias y la utilización indiscriminada de niños para realizar trabajos de adultos. En 1844, 28 trabajadores de la industria textil, radicados en Rostale, localidad inglesa cercana a Manchester, formaron una cooperativa de consumo a la que denominaron Sociedad Equitativa de Pioneros de Rostale. Los pioneros de Rostale establecieron también los principios que deben inspirar a las sociedades cooperativas, principios basados en el pensamiento ético y solidario, y cuya validez sigue vigente.